Bueno, muchas gracias Karin. Este live, este evento aquí, este webinar, es muy importante porque aquí lo que estamos presentando más que nada es cómo deber ser los pasos importantes en la adaptación de un audífono. No estamos hablando mucho de tecnología y hablando de todas las herramientas que tenemos. Sí vamos a hablar de una de ellas, pero vamos a hablar de cosas muy fundamentales que a veces nos olvidan hacer durante una adaptación porque el tener los cimientos bien hechos, tener una buena base es súper importante y cuestiones como cómo enmascarar, cuándo enmascarar, cuándo no enmascarar, cuándo debemos de hacer ciertas cosas. Todo eso es fundamental porque basado en eso va a estar creada nuestra adaptación de audífono. Y si la base no está bien formada, si los cimientos no son fuertes, entonces se comienza a mover como ese edificio en China por ninguna razón que se comenzó a mover. Bueno, eso no queremos que pase con nuestra adaptación. A veces cuando tenemos una adaptación ya realizada y terminada y hay muchos problemas con el sonido, mucho tiene que ver con esta base. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta, que los cimientos estén bien, bien preparados. ¿Y cuáles son esos cimientos? Bueno, todos conocemos cuáles son, qué es la audiometría, la audiometría y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos aquí la importancia de hacer una buena audiometría. Una buena audiometría, pues, ah, pues es solamente pasar los tonos y usar frecuencia modular o el warble tone o qué sé yo, y que levante la mano el paciente y listo. Pero no es mucho más allá de eso, son las instrucciones que vamos a decirle al paciente porque esto es una prueba subjetiva en muchos casos. La logodimetría, la importancia de saber cuál es la expectativa que vamos a tener al aplicar amplificación a través de auxiliares auditivos. Es seleccionar la ventilación y la potencia del audífono muy, muy importante porque si eso no está bien, entonces lo demás va a quedar mal y podemos tener muchos, muchos problemas, muchas quejas del paciente que tal vez no podemos resolver si es que no sabemos cómo seleccionar correctamente ciertos aspectos del audífono. Y claro, que el estilo del audífono va a ser muy importante porque allí es como vamos a sacar, es como el paciente va a manejar su audífono, pero también aparte de eso, aparte de mirar su destreza y sus problemas visuales y demás y su procesamiento de información, también debemos de saber si ciertos componentes van a caber adentro de este estilo del audífono basado en el conducto del paciente. Pues cosas muy básicas y no quiero aburrirlos mucho con cosas demasiado básicas, solamente quiero hablarles sobre la importancia de hacer las cosas bien desde un inicio y no hacerlos con mucho afán, sino hacerlo tranquilamente y correctamente. La audiometría, nuestra audiometría es la prueba, una de las pruebas que hacemos que determina las características de una pérdida auditiva, cómo es la configuración de la pérdida auditiva y basado en eso vamos a seleccionar nuestra tecnología que vamos a aplicar. Por eso, es la razón por la cual yo casi nunca adapto audífonos básicos, porque la mayoría de los pacientes tienen caídas en agudos, donde debemos de aplicar cierta potencia detallada en base de los canales y las bandas que tenemos a nuestra disposición. Entonces, la audiometría nos va a regir o nos va a decir más bien qué es lo que vamos a aplicar en cuanto a la tecnología para ese paciente que no tiene tanto que ver con cuánto puede pagar el paciente, más bien qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos para que ese paciente pueda tener una mejor oportunidad de entender el habla. Como saben, tenemos diferentes tipos de pérdida auditiva, la conductiva, la sensorineural, neurosensorial, mi español se me va en el momento, y la mixta. Entonces, obvio no les voy a explicar qué es cada una de ellas porque ustedes ya saben, solamente quiero que sepan que a cada una de ellas vamos a aplicar una potencia diferente a la otra. Es decir, que una conductiva va a ser diferente a una neurosensorial y la otra va a ser la mixta, que es la que tiene los dos componentes. Lo que quiero que sepan y lo que quiero que entiendan aquí es que entre una pérdida neurosensorial y una mixta hay una diferencia en la potencia necesaria, ¿no? Al rato vamos a hablar sobre cómo seleccionar la potencia del audífono, ¿sí? Y solamente quiero que sepan que una pérdida mixta necesita más potencia y una pérdida neurosensorial, una pérdida pura neurosensorial. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando con Aida, y Aida me está escuchando, sí, podemos tener una charla, hablar sin mayor problema. Pero si Aida tiene una pérdida auditiva, yo le tengo que hablar más fuerte. Si yo le agrego un componente conductivo, como una barrera entre Aida y yo, y ella tiene una pérdida auditiva neurosensorial, pero le he puesto un componente conductivo, ahora tengo que gritar para que Aida me pueda escuchar, ¿sí? Entonces quiero que entiendan bien la diferencia entre una pérdida neurosensorial y una pérdida mixta y la fuerza aplicada y necesaria para cada uno de ellas. El grado, el grado de la pérdida auditiva también va a ser muy importante. Más que nada, es importante entender que la mayoría de las pérdidas auditivas son en los agudos. Tenemos pérdidas leves, moderadas, severas y profundas. Muchos se acostumbraron a hablar sobre porcentajes de pérdida auditiva basado en el PTA. Eso no es correcto, no es correcto hablarle a un paciente, usted tiene 5% de pérdida auditiva, 20, 25% basado en un PTA, sino hablar con palabras, ¿no? Cómo está estructurada la pérdida auditiva, cómo está configurada, si va de leve a moderada o leve a severa o es plana profunda, ¿no? Eso para mí es algo que yo pueda entender mejor que hablar sobre porcentajes en el PTA. Estamos hablando de la explicación de profesional a profesional o profesional al paciente, ¿no? Casi, casi todos los pacientes van a tener una pérdida auditiva en más que nada en los agudos, donde necesitamos más bandas y canales. Cuidar el aspecto de lo que se llaman las zonas muertas en la cóclea y basar nuestra potencia en estas frecuencias agudas que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Hay muchas configuraciones de pérdida auditiva. Tenemos la plana, la ascendente, la inclinada, la pendiente, la muesca, la interferencia, la esquina, y se llaman diferentes cosas en diferentes países. Pero el punto de aquí es que quiero que vean cómo está estructurada o configurada cada pérdida auditiva, ¿sí? Entre más movimiento hay dentro de esa curva o esos umbrales, entre más cambio hay, mucho más detallado debemos de ser con la amplificación. Es decir, más canales y más bandas cuando tenemos mucho cambio en la pérdida auditiva, especialmente cuando tenemos en agudos. O si vemos aquí la muesca de interferencia, que es una pérdida auditiva por exposición al ruido, pues no le vas a poner algo básico en esa pérdida auditiva, ¿no? Este, y como casi todos tienen una caída en agudos, una presbiacusia, pues yo creo que lo mínimo que deben estar adaptando son 10 canales y 10 bandas. En C, que especialmente aquí en México, adaptamos audífonos de menos de 10 canales y bandas, creo que ya debemos de ir al siguiente nivel, no por ganar más dinero, sino para hacer lo correcto para cada paciente, ¿no? Como, recuerda tu objetivo, tu objetivo es que tu paciente logre a oír mejor y que tenga un mejor porcentaje de entendimiento. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La expectativa, la expectativa de cómo va a ser esa experiencia con audífonos, está basada también en la logodiometría, que es la prueba que usamos para determinar el funcionamiento auditivo utilizando palabras. Sí, nosotros sabemos muy bien, todos aquí saben muy bien que cuando hacemos una audiometría, está basado en las frecuencias del habla. Entonces, nuestro objetivo es que el paciente tenga una mejor comunicación a través de una mejor audición y una mejor transferencia del sistema auditivo al cerebro. Y la expectativa que va a tener el paciente o que le vamos a proponer al paciente va a ser basada en esta prueba. Uno de los limitantes que tenemos con la logodiometría es que casi siempre, casi todo el mundo lo hace en silencio. En la cabina, cero ruido, repite las palabras, tenemos una buena logodiometría o tenemos un resultado, pero eso está basado en silencio. Entonces, eso es un problema, ¿por qué? Porque, pues, no todos estamos en silencio todo el tiempo. Aquí tenemos varias curvas, tenemos curvas que son normal, la A, la B es una conductiva, la C es una neurosensorial. En casi todo el mundo se usa una logodiometría. En ciertas partes del mundo hay una falta de hacer logodiometría. La logodiometría es obligatoria, sí o sí. No hay razón por la cual no debemos estar haciendo logodiometría. Entonces, si no lo haces, hazla. Si no sabes hacerla, pregúntanos y nosotros podemos, tal vez, enseñarte cómo hacer una logodiometría. La logodiometría también te va a ayudar a entender, como ya estoy repitiéndome, pero entender cuál va a ser la capacidad de ese oído. Y así podemos entender si vamos a amplificar o si tal vez, si tenemos una asimetría, como vemos aquí, del lado de los dos oídos, una asimetría, un oído mejor que otro. En el caso número uno, vemos que tenemos una señorita de 45 años que si solamente hacemos la vía aérea o solamente hacemos la prueba tonal, cuesta vez colocamos audífonos en ambos oídos. Pero si vemos el WRS o World Recognition Score o la discriminación, vemos que el lado derecho discrimina 20% y el izquierdo 66%. Entonces, aquí vas a aplicar amplificación del lado derecho. A lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí, tal vez, en mi opinión, podemos probar el lado derecho. Mucha gente lo va a rechazar. Algunas personas dicen que sienten un buen balance y sienten profundidad. La mayoría va a decir, ¿sabes qué no me gusta cómo suena el lado derecho? Y vamos a aplicar aquí, en este caso, un B-Cross, donde tenemos un oído amplificable y el otro no. En el caso número 2, vemos algo muy similar a un oído, el oído derecho normal, el oído izquierdo con pérdida auditiva, perdón, el oído izquierdo normal, el oído derecho, con pérdida auditiva, pero con una discriminación pésima, 10% a 80 decibeles en silencio. ¿Aquí vamos a aplicar audífono? Yo diría que no. Aquí vamos a aplicar un cross, donde tenemos un oído normal, un oído no amplificable y podemos ahí, ahora, aplicar ese sistema para esa persona. Y lo que queremos, de nuevo, es que tengan la mejor experiencia. El siguiente tema tiene que ver con la ventilación. La ventilación es algo fundamental entender cómo una ventilación va a aportar a una mejor experiencia con el audífono. La ventilación, más que nada, lo que hace es que aumenta la comodidad y mejora la calidad del sonido y cambia también la respuesta del audífono conforme vamos abriendo o cerrando la ventilación. La ventilación, más que nada, nos va a ayudar con el tema de la oclusión. Todos sabemos que es la oclusión, es esa sensación del oído tapado. Entonces, lo que queremos es evitar esa sensación del oído tapado y lo hacemos a través de una ventilación. La ventilación es un agujero, un oído que se le hace al audífono o también al molde o a la tulipa o como dicen, la oliva del RIC para evitar la oclusión, que sabemos que es cuando me tapo el oído, ese sonido de mi voz sale, no solamente por mi boca y por la nariz, pero también sale por el oído. Y si me tapo los oídos, ¿qué es lo que va a pasar? Esas frecuencias comienzan a viajar vía el cráneo y se escapan por el cráneo. Por eso, cuando cantas y haces, o cantas por ejemplo, el fonema M, mmm, tu boca está cerrada, pero ese sonido está saliendo a través del cráneo y tú puedes sentirlo. si tocas tu cabeza y la haces, mmm, tú sientes tu cráneo vibrar y eso es, eso es algo que ocurre cuando tú tapas tus oídos, esas frecuencias viajan vía el cráneo, pero también regresan a la cóclea, lo cual el paciente ahora va a sentir un aumento de su propia voz y dice, escucho eco, escucho, escucho mi propia voz, como dentro de un barrio. La ventilación también permite que cuando los umbrales graves están conservados, esas frecuencias entren de forma natural, no queremos amplificar donde no debemos de amplificar, entonces si tenemos graves conservados, esa ventilación grande va a permitir que el sonido entre naturalmente y vamos a complementarlo con la amplificación de agudos, entonces una mezcla, una fíbrido entre lo que es natural y la ayuda de esos fonemas que no se están escuchando bien. Y también una ventilación pequeña o cerrada va a permitir más potencia, es como una válvula, si tú la cierras va a atrapar más graves dentro del oído y el paciente va a sentir más sensación de potencia sin tener que subirle a la ganancia, son cosas que todos debemos de entender. Hablando de la potencia del audífono, la potencia del audífono es lo que estamos aportando en cuanto a la ayuda de los umbrales que están afectados. Se llama el amplificador o el receptor que es el corazón del audífono y define la respuesta en frecuencia, ganancia y salida máxima. Una de las cosas que necesitamos entender es que cuando hay cierta pérdida auditiva hablando de leve, moderada, severa y luego profunda, que cada grado de pérdida auditiva se merece cierta potencia. No debemos aplicar la misma potencia para todas las pérdidas auditivas, es decir, voy a usar un BTE y siempre voy a usar este BTE para todas las pérdidas auditivas. ¿Por qué? Porque ese BTE probablemente va a tener una potencia de 70 decibeles y ¿qué tal si tu pérdida auditiva es de leve moderada? No es correcto adaptar a un receptor de 70 decibeles. A veces es necesario por otras cuestiones, pero hablando puramente de audio protecismo y cómo gestionar potencia, debemos entender que no le vas a poner BTE a todo el mundo, por eso existen RICs con potencias de 40, 50, 60 y 70 y también lo mismo en los hechos a la medida. Por eso los BTE solamente lo vas a usar 70 decibeles con los 2000 hercios, más allá creo que es de 85 decibeles. No me la memoricé todavía, Cari, no me regañes, pero aquí está la gráfica. El tamaño del receptor importa mucho. Tenemos 40, 50, chico 60, chico 70 y ahorita voy a explicar la diferencia entre ambos. Y luego tenemos el woofer que es de potencia de 80 decibeles con una salida de 140. Esa es la que tiene la potencia, es el peso completo de los receptores. Luego tenemos grandes, 60, 70 y 71. Ok, vemos aquí que vamos a basar la potencia del audífono en 2000 hercios, 2000 hercios. Donde esté tu umbral, donde quede tu umbral en 2000 hercios es donde vas a seleccionar la potencia. Olvídate de 4, 6 y 8. Hay muy pocas excepciones a esta regla, pero por ejemplo si tu umbral en 2000 está en 40 decibeles, entonces tú vas a seleccionar un receptor de 40 decibeles. Si está en 85, vas a seleccionar un receptor de 60 decibeles. Y así, ¿sí? No abusen de los Power Plus, de los Music Power Plus o en el próximo año o prontamente o en el próximo año creo que es, cuando llegue el Livio o Power Plus, no abusen de esa potencia. Vemos que uff, tenemos en 8,105, tenemos en 6,110 y queremos poner algo súper potente. Pues no, necesitamos no abusar demasiada potencia porque el tamaño va a dictar cuánto grave se va a crear y cuánto agudo se va a crear. Los receptores pequeños tienen potencia para agudos y muy poco para graves. Entre más grande es tu receptor, más grave va a crear y mucho menos agudo va a amplificar. esto es importante entenderlo porque si tú quieres llegar a frecuencias de 6,000 por ejemplo que están en 95 decibeles no lo vas a hacer con más potencia. De hecho esas frecuencias son casi inalcanzables por eso siempre nos referimos en 2,000 hertzos. Lo recomendado siempre lo hemos repetido muchas veces en otras capacitaciones. y luego la diferencia entre grande y chico entre más grande por ejemplo el chico 60 decibeles y el grande 60 decibeles el chico va a amplificar más agudos que el más grande de 60 decibeles que va a amplificar más graves. Entonces quieres más potencia el grande de 60. Esto se aplica solamente para los hechos a la medida. No lo vayan a pedir para RICS porque en RICS solamente hay 40, 50, 60, 70 y ya está. ¿Ok? El estilo del audífono es súper importante. La ventilación tiene que caber y la potencia del audífono tiene que caber. Entonces dependiendo de qué tan grande es tu ventilación y qué tanta potencia tienes que tener dentro del audífono vamos a seleccionar el estilo del audífono. Tú miras con tu otoscopio y ves un conducto ultra pequeño y el paciente tiene una pérdida moderada severa. Necesita una potencia no sé de 60 decibeles y ese receptor no va a caber dentro del conductor. Ay, pero yo quiero un audífono a un CIC chiquito que no se vea. Por favor, doctor si no, no voy a usar nada. Aquí es donde debemos de entender que no es lo que quiera el paciente. Es lo que vamos a sugerir nosotros como audiólogos. Usted necesita esto. Yo entiendo que quiere algo pequeño pero quiero que entienda que si usted no se amplifica correctamente le va a afectar en el pronto futuro a su cerebro. Si queremos estamos conservando. Tenemos otros audífonos que son igual de estéticos y quiero que los contemple y que me escuche porque lo que estoy yo haciendo es intentando cuidar su cerebro a través del sistema auditivo. Entonces es fundamental seleccionar la este receptor correcto y el estilo correcto para el paciente. Una cosa que a mí me choca a ver es en este los las publicaciones que ponen en Instagram o Facebook de un Rick puesto en el oído y diciendo ay mira que bonito se ve y el cable está despegado de la piel o el Rick queda un poquito hacia arriba. En ese momento en ese momento yo digo creo que no están entendiendo cómo adaptar audífonos correctamente. El audífono debe de quedar perfectamente bien siempre. Si no queda bien en el oído un Rick a lo mejor ese conducto tiene muchas curvas y no está entrando bien el receptor y ese paciente entonces no es candidato para un Rick no es candidato solamente para un BTE es cuando digo que hay ciertas excepciones entonces seleccionen bien el estilo del audífono no todos los pacientes van a poder usar el mismo audífono porque cada conducto es diferente parecen dinosaurios pero son conductos este y debemos entender que no no todos los pacientes van a poder usar un IC o un CIC o un Rick a veces solamente podemos aplicar un ITC o a lo mejor un BTE a lo mejor con tubo delgado con un molde pero no todos son candidatos para todos los estilos y no comprometan su profesionalismo y su ética por vender algo ¿sí? ustedes siempre van a sugerir lo que es correcto para la pérdida auditiva para ese paciente personalizarlo y su paciente no lo acepta entonces para mí ese paciente no es candidato para ser mi paciente pueden ir a otro lugar a una segunda opinión y tal vez la adapten y tenga una muy mala experiencia lo cual yo quiero evitar eso para el paciente al 100% cuando nosotros estamos fabricando un audífono lo que vemos aquí es este la forma en que nosotros escaneamos el molde como lo fabricamos todos los componentes tienen que caber adentro estoy repitiéndome pero quiero que entiendan bien que nuestro trabajo para ustedes es crear un audífono bonito que quede bien en el oído y que amplifique bien para que el paciente quede contento y que no haya mayor problema y que solamente este el paciente diga cosas bonitas de nuestra marca de tu consultorio y de ti como profesional de la audición muy bien bueno vamos a seguir no sé si me tardé demasiado yo hablo mucho también pero este voy a este ahora presentar a mi querido compañero amigo y colega al doctor Nelson Villalubos que nos va a hablar de este no sé qué de qué nos vas a hablar Nelson les hablaré de la vida en general no vamos a hablar acerca de el inicio de la configuración del software entonces ya una vez teniendo estos cimientos vamos a hablar acerca de la configuración hay un video le puedes dar clic por favor yo a la pantalla hay un video cortito dentro de este video es importante saber que una vez que ya conocemos estos cimientos cómo vamos a configurar de manera inicial dentro del software es indispensable ingresar estos datos que ustedes van a ver a ver perdón le añadiré un cliente que es el nombre el apellido el sexo y la fecha de nacimiento con estos datos ya tenemos un primer paso muy importante porque pues es un registro en donde sobre todo la fecha de nacimiento nos va a permitir que el software el software perdón nos dé una sugerencia de fórmula de adaptación que ahora lo vamos a ver entonces paso número uno tener la actualización del software que era el video anterior que era Inspire 2020.1 es bien importante saber eso si tienen problemas para vincular los Libio verifiquen que tengan la última actualización de Inspire X 2020.1 después nos va a aparecer esta pantalla en donde ya que ingresamos a nuestro cliente a nuestro paciente vamos a seleccionar el programador en esquina superior derecha donde dice ver programadores vamos a dar clic ahí vamos a tener conectado nuestro programador sé que a lo mejor puede ser muy obvio lo que estoy diciendo solamente quiero recalcar ciertos puntos porque ahora que estamos en transición con Libio y Muse ha habido algunas confusiones donde por ejemplo me dicen es que no me reconoce Libio y se está programando con un Softlink programador cuando Libio se programa con un True Link o si tiene Noa Link una vez que ya detectamos esto vamos a actualizar para que nos aparezcan en pantalla los audífonos y aquí vamos a seleccionar si es oído derecho o oído izquierdo importante si van a seleccionar siempre un par hay que si perdón si van a adaptar un par hay que asignar cuál es el lado derecho cuál es el lado izquierdo sé que también puede ser muy obvio por default nos mandan a ambos audífonos como lado izquierdo entonces es importante hacer esta asignación después nos va a solicitar el tipo de experiencia que tiene el paciente con nuestra marca o con otras marcas en respecto a la amplificación vamos a colocar ahí si tiene experiencia o no después nos va a solicitar qué tipo de control de usuario el interruptor cómo lo vamos a controlar memorias volumen doble tab en el caso de que sea para alivio ahí en el caso de alivio edge tenemos el modo edge y el asistente entonces control de usuario nos va a solicitar esto consideré lo que es para una adaptación inicial o sea un audífono ahora sí que virgen que no ha sido todavía programada después nos va a aparecer esta pantalla de adaptación rápida que es lo que vamos a ir detallando a lo largo de toda esta sesión que seguramente ya algunos ya saben y ya conocen pero darles como pequeños tips entonces bueno dentro de la pantalla de adaptación rápida la siguiente por favor Joe vamos a tener estos botones en donde es bien importante saber cuál es el rango frecuencial en los que se adapta porque no sé si les pasa como a mí antes me pasaba cuando yo apenas empezaba a programar que hacía estas configuraciones o movía esto y realmente no sabía o no tenía como muy claro cuál era el rango frecuencial que se modificaba si modificamos oclusión lo que estamos modificando es un rango frecuencial que va de 150 a 750 si modificamos graves todavía se amplía más este rango frecuencial hasta 1700 que realmente pues son graves pero hasta medios y si modificamos ganancia prácticamente yo lo veo como una rebanada de pastel estamos haciendo ajustes en todas las frecuencias pero sobre todo en todos los tipos de sonido que lo vamos a ver que son suaves medios y fuertes por eso es que no recomendamos de un inicio dar clic a ganancia sino irnos a ajuste fino y cuando damos clic en frecuencias agudas el rango frecuencial que estamos modificando que va de 1700 a 8000 esto es para conocimiento evidentemente para que tengan una base respecto a la justificación que se hace cuando se da clic a cada uno de estos botoncitos pero vamos a verlo más adelante porque es tan importante ir a ajuste fino y pues bueno salida máxima toda la línea punteada es la que se modifica la siguiente por favor Joe vamos a hablar entonces el primer paso ya que lo que hicimos ahora es ingresar al paciente ya conectamos el audífono hablar acerca de las fórmulas de adaptación las fórmulas de adaptación es a veces no sé si ustedes a mí ya verdad es que a mí no me gusta tanto matemáticas pero cuando me hablan de fórmulas trato de no bloquearme y ver la parte práctica cuál es la parte práctica de conocer las fórmulas de adaptación saber que hay varios objetivos les voy a decir cinco objetivos que son importantes para elegir una buena fórmula de adaptación uno asegura la audibilidad es decir el elegir una fórmula de acuerdo al perfil el objetivo es que se escuche adecuadamente este audífono dos hacer audibles los sonidos débiles tres evitar una agresión o una sobreamplificación de los sonidos que son fuertes o intensos y el otro es eliminar la distorsión si tenemos en conciencia estos puntos podemos entonces nosotros saber cuál es la justificación de por qué elegí una fórmula adecuada la primera fórmula que ustedes ven ahí es fórmula la E-STAT que es nuestra fórmula patentada es estadística basada en evidencia y tiene muchas características qué características tiene principalmente que mejora y da mayor inteligibilidad esta fórmula como bien les decía está basada en evidencia que quiere decir que lo que hace es que empíricamente se junta la base de datos de nuestros pacientes para que de acuerdo a estos ajustes se vaya mejorando por lo tanto se dice que esta fórmula adapta a la arquitectura de compresión con ganancias objetivas es decir hace un estudio empírico porque pues recaba datos pero esos datos pues son objetivos ¿para qué? para crear un sistema de compresión en donde sea fundamental la inteligibilidad la siguiente por favor o yo ya creo que ya soy ya puedo ¿verdad? la siguiente fórmula es la fórmula NAL NL2 que es del Laboratorio Nacional de Australia esta fórmula está basada en una fórmula anterior que son fórmulas no lineales ¿cuál es principalmente la característica de esta fórmula? es que el habla sea inteligible y que la intensidad sea cómoda tiene más esta fórmula tiene una característica muy peculiar que tiene más ganancia en frecuencias bajas y altas y menos en frecuencias medias el objetivo repito es proporcionar la inteligibilidad del habla pero sin aumentar la intensidad hacerlo mucho más cómodo la siguiente por favor o yo ya puedo cambiarla creo que ya no creo que no hay otras fórmulas que no están ahí pero que les quiero explicar antes de llegar a esto que está la fórmula que seguramente muchos conocen que es fórmula DCL V5 esta fórmula que es nivel de sensación deseada es una fórmula que se utiliza para adaptaciones pediátricas tiene diferentes objetivos y características peculiares una de esas características es que el objetivo es que haya una evasión de incomodidad a la intensidad durante el uso del audífono es decir que sea cómodo sobre todo por el tipo de compresión que maneja crea un amplio rango de entradas del habla que son disponibles evidentemente para este tipo de perfiles de pacientes y sobre todo asegura la audibilidad tanto en diálogo como en ruido pero sobre todo es esto enfocarse por la compresión que tiene en adaptaciones donde se requiere pediátricas que es donde más se utiliza por el tipo de características muy peculiares que tiene como bien lo saben pues es una fórmula en donde por default no las va a dar el software cuando detecta que es una adaptación pediátrica y si ustedes ven aquí hay una división entre las primeras y está NAL y DSL y abajo está NAL-R las primeras son fórmulas no lineales que puede haber una relación de 3 a 1 o de 2 a 1 ¿qué quiere decir esto? 3 decibeles de entrada con 1 decibel de salida para justamente cuando llegue a este punto de inflexión entonces ya haga mucho más cómodo el sonido y la última fórmula que ustedes ven ahí es la fórmula NAL-R esta fórmula es una fórmula lineal en donde la relación de compresión es 1 a 1 y la meta principal de la fórmula es amplificar el habla pero en todas las bandas frecuenciales y hacerlo sin un punto de salida máxima por eso o más bien sin este tipo de inflexión por eso es que este tipo de fórmula se recomienda para pacientes con hipoacusias muy profundas en donde o incluso migraron de un aparato que es un amplificador que están migrando a un digital programable y se les sigue dificultando o escuchan muy bajito al momento que se adapte con una fórmula no lineal entonces como ustedes pueden ver cada fórmula tiene características muy peculiares podríamos hablar hay una charla que me gusta mucho esperemos que pronto tenerla que es de compresión que la diseñó Marta y Cari que se explica justamente toda esta justificación del porqué de las fórmulas de adaptación la siguiente por favor no sé si te dio ahí el control sí con tu ¿cómo se llama? ah ya listo creo que ya perfecto gracias listo ahora es importante cuando vemos esta gráfica saber qué es lo que estamos modificando uno es saber que existen cuatro líneas y dentro de esas cuatro líneas está la salida máxima que es la línea punteada después tenemos la línea de sonidos fuertes que son de 80 decibeles que es la línea negra o gris tenue la línea de los sonidos medios que es la verde y la línea de los sonidos suaves que son 50 decibeles lo vamos a ver ahorita más adelante en ajuste fino porque es importante conocer esta base porque al momento que un paciente nos da una queja en lugar de irnos a adaptación rápida a ganancia o agudos o a graves evaluamos y ponemos en cajas se está quejando de que cuando sale a la calle el ruido del claxon le lastima categorizamos o etiquetamos es un ruido intenso a 80 decibeles es un ruido en donde en lugar de modificar toda la ganancia entonces mejor modifico solamente esta línea de los sonidos fuertes o es un paciente que recién adaptado el ruido de fondo le sigue molestando o incluso ruidos que pueden ser tenues para él están sobre amplificando en lugar de bajar toda la ganancia modifico solamente los sonidos suaves que categorizan dentro de este tipo de queja entonces es importante saber qué significa cada una de estas líneas creo que no lo no sé si ustedes lo pueden no creo que no se puede ok para regresar dentro de la salida máxima es importante argumentar porque ahorita veía en el chat que preguntaban si es importante ingresar los los sombrales o todos los sombrales audiométricos yo les diría que esto es la base de la programación que les va a dar el software yo siempre les digo el software es inteligente pero no tanto como nosotros nosotros tenemos esta sensibilidad para detectar justamente lo que estamos viendo es disminuir el pico de la salida máxima porque esto mejora muchísimo cuando está expuesto el paciente a entornos muy ruidosos para hacer cómodo el sonido recordemos que el objetivo de un audífono sí es amplificar pero también dar comodidad como lo estamos haciendo en ajuste fino seleccionamos el pico máximo dependiendo de cuántas bandas y canales sean los puntos que les van a salir seleccionamos solamente este pico y como lo ven ustedes aquí abajo donde están las tablas pueden seleccionar ya sea el rango frecuencial de ese pico o directamente en la salida y lo bajamos esto está muy relacionado también al umbral de incomodidad por eso es tan importante repito respecto a la pregunta que hicieron entre más información demos al software mejor vamos a tener una adaptación respecto a los objetivos después me aparece creo es cómo hacer ajuste fino para los sonidos suaves lo que podemos hacer y ustedes ven en pantalla es darle clic abajo tenemos en medio donde vienen sonidos fuertes moderados suaves y mpo salida máxima para modificar por ejemplo los sonidos suaves damos clic justamente en medio donde dice sonidos suaves y se va a iluminar de azul todas estas estas celdas lo que hacemos entonces en una configuración inicial o una configuración para el éxito como lo estamos ahorita visualizando es justamente que estos sonidos atenúen un poquito más el ruido de fondo también algo importante es cambiar el tipo de entrada de sinusoide a habla perdón de habla sinusoide porque esto nos va a permitir evaluar qué tan pegadita está la salida máxima de los sonidos fuertes si está muy pegadita hay que verificar entonces que hay un espacio ¿por qué? porque el paciente puede percibir probablemente que se va a estar apagando que es intermitente su amplificación y creo que hasta aquí ya me tocaba si no mal recuerdo Karin si no dime este y ahora les presento a mi compañera Aida que les va a explicar todo esto respecto a cómo verificar comodidad y otros tips que les van a ayudar mucho para tener una configuración exitosa con sus pacientes adelante Aida gracias bueno sí como bien lo dices voy a hablar de un tema vital en la adaptación de audífonos porque si nosotros no tenemos esta comodidad pues los pacientes no van a usar los audífonos son los audífonos que típicamente terminan en un cajón que gracias a Dios ahora son mucho menos que lo que teníamos antes entonces hay una herramienta que tiene nuestro software Inspire para verificar el confort que tiene el paciente con sus audífonos entonces ¿cuál es esa herramienta? se llama así verificar comodidad y estamos seguros que a esos sonidos de 80 decibeles de amplificación no están causando ninguna incomodidad para el paciente la siguiente por favor entonces aquí vamos a ver cómo llegamos a esa pantalla de verificar comodidad vamos a herramientas avanzadas que están en el menú de navegación izquierda y vemos cómo la última opción se llama verificar comodidad entonces allí ustedes van a ver que aparecen estas dos curvas una curva azul que es la de los sonidos suaves y la curva negra que es la la salida a 80 decibeles y la salida máxima que es la curva que está negra punteada entonces aquí lo que vamos a verificar es el confort de esos sonidos a 80 decibeles ¿por qué? porque los sonidos suaves son muy fáciles de verificar el paciente fácilmente les dice que está incómodo cuando está en silencio que todo se oye muy duro o les dice que cuando camina mastica todos estos sonidos que son suaves también están fuertes o que cuando le está leyendo en la casa la luz le suena muy duro entonces uno ya sabe que son los suaves para los medios ya sabemos que es el habla entonces todo está enfocado allí pero para identificar los fuertes a 80 decibeles es más difícil entonces por eso tenemos esta herramienta lo hacemos oído por oído simplemente nos nos ponemos en el punto en donde está pegada la curva negra continua con la curva de salida que es la discontinua y ahí pasamos el sonido muy seguramente el paciente va a decir que está muy fuerte entonces disminuimos esa ganancia para que no quede pegada a la salida máxima una vez tenemos hacemos el lado derecho después hacemos el lado izquierdo no es una cosa que podamos hacer binaural porque hay que evaluarla monoburalmente cuando tenemos esto ahí ya estamos seguros que el paciente no va a tener ningún tipo de disconfort con estos sonidos de 80 decibeles a eso eso es lo que eso es lo que hacemos cuando verificamos la comodidad desde esta herramienta avanzada la siguiente por favor ahora vamos a ver todo lo que tiene que relación con el manejo del ruido en los autífonos volvió a empezar el video del anterior el administrador de sonido ahí estamos perfecto entonces vamos al menú de navegación izquierda y ahí está el administrador de sonido y desde ahí podemos ver cómo está clasificado todo esto entonces hay una mejora de sonido hay un manejo de sonido circunstancial y la direccionalidad si entramos a detalles de la mejora de sonido vamos a ver cómo podemos manejar ese ruido para que el habla se intensifique para que el habla resalte y si tenemos dificultades en el silencio lo podemos manejar también vemos que aquí en estas opciones de ruido tenemos cinco niveles diferentes porque estamos hablando del autífono de máxima tecnología que es el Livio Edge pero dependiendo del nivel de tecnología ustedes van a tener más o menos opciones para manejar estos ruidos cuando dice apagado quiere decir que no se está manejando ese ruido es decir no se está haciendo ninguna compresión cuando se detecta uno, dos, tres y cuatro el cuatro es la máxima compresión y por último está la direccionalidad que ahí es donde nosotros podemos escoger una direccionalidad adaptativa dinámica todo el tiempo direccional o el paciente quiere todo el tiempo omnidireccional o por el tipo de situación el paciente requiere que sea todo el tiempo omnidireccional en el parámetro por defecto siempre está en adaptativo que quiere decir esto que va cambiando el micrófono de omnidireccional a direccionar él solo dependiendo de la situación en la que el paciente esté y se va a poner en el patrón polar que mejor sea para esa situación es decir resaltando el habla y suprimiendo el ruido entonces él detecta de dónde viene el habla y de dónde viene el ruido para hacer la compresión necesaria para que el habla siempre quede resaltada la siguiente ya le voy a dar el paso a mi compañera Marta que les va a hablar de otras características importantes dentro del software inspired gracias ya ya me escuché gracias Aida vamos a continuar la última parte de de este tema algunas herramientas más que pueden ser utilizadas depende del estilo de vida de nuestro paciente vamos a ver la siguiente vamos a hablar de las memorias sabemos que podemos poner hasta cuatro memorias en el software y ustedes en esta parte inferior pueden elegir el tipo de memoria para programarla cada una sin embargo aquí pusimos un ejemplo que es la memoria de música recuerden que actualmente tenemos dos opciones en música una memoria para disfrutar mejor de quien le gusta la música diferente al algoritmo de música entonces aquí cuando elegimos la memoria de música si ponemos play o lo pongo no lo puedes poner cario yo con la memoria de música podemos nosotros elegir que aumenten frecuencias agudas medias altas bajas etcétera y podemos dar el énfasis o al gusto de la persona que escucha la música entonces esta es una gran ventaja que no teníamos antes la memoria de música muchos no la conocen muchos no la utilizan y es una una ventaja más el siguiente el siguiente el siguiente sabemos que también tenemos la opción de usar tinnitus multiflex tinnitus multiflex para aquellos pacientes con tinnitus o acúfeno que no se logra enmascarar completamente con una simple adaptación de audífonos entonces sabemos si podemos darle play sabemos que podemos utilizar una memoria extra por ejemplo aquí configuramos la memoria uno como normal y la memoria dos especialmente para tinnitus nosotros podemos elegir el estímulo que sea parecido al audiograma o de ruido blanco aquí la diferencia va a ser las frecuencias involucradas en este estímulo este estímulo se ve con el color morado de las barras al encenderlo este sonido o ruido blanco es el que estamos viendo y es el que aumenta también podemos personalizarlo por ejemplo cuando tenemos la opción de elegir de conocer bien en qué frecuencia y a qué intensidad está su acúfeno será mucho más sencillo lograr enmascararlo podemos elegir también la opción de modulación que es principalmente lo que les puede ayudar más en estas situaciones a habituar mejor al cerebro y también podemos elegir encender o apagar el micrófono para que además del estímulo enmascarador puedan escuchar también a las otras personas cuando su pérdida auditiva lo amerita entonces esta es la opción de tinnitus multiflex y así de simple se programa también pueden copiarla si quieren poner en otra memoria más este estímulo también hay esta opción para copiarla tal vez de la 2 a la 3 de la 2 a la 4 y así simplemente vamos a programar tinnitus multiflex finalmente swap fit swap fit es algo que gusta mucho y que no todos lo usan es cuando un paciente usuario de tecnologías anteriores quiere una tecnología nueva nosotros podemos copiar o podemos clonar la información del aparato viejo al nuevo simplemente metiéndose a herramientas desde la página inicial y elegimos la sesión que queremos copiar a nuestro par de auxiliares auditivos nuevos simplemente como vemos en la pantalla se elige esta sesión se quita los audífonos el paciente y entonces se va a enviar la información aquí vamos a poner que no queremos guardar la información actual de los aparatos porque quiero clonar la anterior entonces veamos en este ejemplo que quiero pasar la información de unos Livio AI 2400 a unos Livio Edge AI 2400 se quitan del audífono y empezamos esta transmisión este paso del audífono viejo al audífono nuevo va a ser uno por uno solamente tenemos izquierdo o derecho tardará la mitad de tiempo de lo que estamos viendo actualmente y así simplemente se realiza la transferencia de esta información que es muy útil muchas veces porque al usuario le gustó y se adaptó ya a su configuración y le da miedo cambiar al nuevo entonces Swap Fit nos puede servir bastante para que podamos seguir dándole el confort que le gusta al paciente creo que me pasaron tan rápido las diapositivas que creo que terminamos vamos a no sé si es turno de Kari o dejamos tiempo para preguntas o tal vez hasta para una dinámica ya nos dirá Karina que es la anfitriona de que tenemos tiempo bueno no sé creo que había algunas preguntas allá en el chat podemos responder las preguntas si tenemos tiempo para pasar a una dinámica donde nos encantaría que todos participaran es un pequeño juego que diseñamos nosotros el departamento de capacitación para divertirnos un poco porque qué mejor manera de aprender divirtiéndonos entonces respondemos las preguntas no veo tantas en el chat entonces tenemos una pregunta relacionada con las fórmulas que nos preguntaba de cómo se puede manejar la gran compresión que habían comentado en otras capacitaciones sobre el método de DSLV5 pues aquí tenemos a no sé si Marta quiere responder esta pregunta ella es la experta en este tipo de fórmulas sí perdón ¿cuál es la que vamos a contestar? si quieres la contesto rápidamente sí perfecto gracias la fórmula de DSL cuando aplicada a niños porque es una fórmula casi siempre la usamos para pediátricos realmente no vamos a cambiar la compresión queremos que los niños tengan audibilidad de todo sonidos especialmente sonidos suaves que sabemos que en cuanto la habla esos sonidos suaves son los fricativos que son la S la F la SH necesitamos buena amplificación para estos y a veces aunque para un adulto sería un poco o muy ruidoso para un niño es necesario para que tengan ingreso de audio todo el tiempo entonces no vas a hacer ningún cambio a la fórmula de DSL y lo que vas a hacer es que lo vas a complementar con una medición de oído real que siempre se debe así con niños para que tú puedas configurar y ajustar la fórmula basado en la medición del volumen de conducto que estás haciendo para ese niño entonces hablando bueno yendo al punto no vamos a cambiar la compresión a esta forma muchas gracias si quieres cari contesto las dos de acufeno que están relacionadas si es de los últimos que vimos perfecto muchas gracias Alejandro Villavicencio y Jorge Castillo preguntan se requiere una acufenometría y si podemos explicar un poco más de la adaptación bueno ahorita la finalidad no fue tanto saber cómo se adapta y cómo se hace esto sin embargo bueno sabemos que cuando hay una hipoacusia muchas veces se acompaña de acufeno y con solamente realizar la amplificación adecuada se logra enmascarar el acufeno muchas veces tienen audición normal o es una hipoacusia superficial donde el acufeno supera lo que requiere lo que la ganancia que le da el audífono entonces si es mejor saber las características del acufeno más o menos saber si es agudo grave medio o si abarca todas las frecuencias para que al momento de elegir las frecuencias que vamos a elegir y que vamos a enmascarar pues sea mucho más sencillo que tal vez adivinarlo entonces por eso sí se recomienda tratar de medir a qué intensidad y frecuencia está no tan específico pero sí pueden meter al audiómetro a la cabina al paciente y tratar de saber más o menos a qué se parece su acufeno y entonces una vez que sabemos el acufeno más o menos cómo está pueden ustedes bajar toda la intensidad del ruido blanco y hacerlo personalizado únicamente subir la intensidad en la frecuencia y las frecuencias alrededor no tratando de subirle más de lo que es sino tratar de igualar el volumen del ruido blanco al del tinnitus y además poner unas características que pueda subir y bajar el volumen del enmascarador para que el cerebro se vaya habituando a periodos de silencio entonces algo así es la adaptación que tal vez eso se pueda hablar en otro tema porque es algo muy amplio muchas gracias Marta tenemos otra pregunta que de Ana María López Poma nuestros amigos allá de Bolivia y se refiere a no entendí por qué se puede ir apagando el aparato cuando nosotros hablamos de compresión del audífono es importante que verifiquemos el rango dinámico del audífono Ned mencionaba acerca de las diferentes líneas que tenemos dentro de nuestro audiograma tenemos líneas de suaves línea de medios línea de sonidos fuertes y tenemos nuestra línea de salida máxima que va a ser ese límite del audífono cuando nosotros hacemos nuestra comprobación en tipo de entrada sinusoide va a cambiar la vista pero no va a cambiar la configuración entonces es importante ahí verificar que nuestras líneas tanto de suaves como de medios como de fuertes no se encimen porque si se enciman sobre todo la de fuertes con la salida máxima el audífono no va a detectar si es un sonido fuerte porque tenemos el límite de salida máxima o si es el sonido fuerte de 80 decibeles y es ahí cuando el audífono se puede apagar entonces para evitar este problema para evitar esta sobre compresión es importante que verifiquemos la compresión que tenemos en nuestro audífono en nuestra programación y lo vamos a hacer con esta prueba que vimos aquí de verificar tipo de entrada sinusoide en las características mostrar y asegurarnos que las líneas mantengan su rango dinámico así es eso se llama la sobresaturación de sonidos fuertes y el audífono se apaga se apaga con un sonido fuerte muy bien hay una pregunta aquí de Patricia si puedo si adelante por favor con relación a las fórmulas de adaptación de cada marca versus medición de oído real hay muchas fórmulas de las casas de la marca que no están contemplados en los equipos de medición de oído real y hay que usar otras fórmulas esto puede cortar la respuesta obtenida con relación a la fórmula de la casa matriz o es preferible entonces no hacer la medición de oído real si tenemos la oportunidad de hacer la medición de oído real hay que hacerla si si no tenemos hoy en día con Inspire tenemos creo que cuatro equipos que no recuerdo cuáles son en este momento pero hay cuatro equipos que son compatibles con nuestro software de Inspire entonces eso quiere decir que puedes usar la fórmula ISTAT para lograr los objetivos basados en esa fórmula pero si no tienes un equipo de medición de oído real que no es compatible con nuestro software usa la fórmula NALNL2 es la fórmula que yo recomiendo no la NL1 porque la NL1 comprime demasiado en mi opinión y causa mucho ruido de fondo entonces yo usaría la fórmula NL2 NALNL2 para hacer la medición de oído real y si tenemos la oportunidad de hacerlo siempre hay que hacerlo ahí estás también contestando una pregunta que había en el chat perdón Kari que si la fórmula NALNL1 y la fórmula NALNL2 son iguales y precisamente es eso la fórmula NALNL1 la fórmula NALNL2 fue la actualización de la fórmula NALNL1 y surgió gracias a que se veía que a nivel de las frecuencias medias había demasiada compresión y eso hace que haya distorsión en el habla entonces la fórmula NALNL2 disminuyó un poco la compresión de estas frecuencias medias con relación a la fórmula NALNL1 para hacer más audible el habla así es luego hay otra pregunta aquí que dice para mudar la adaptación del audífono antiguo a nuevo estos deben tener los mismos canales hablando de lo que habló la doctora Marta Swampfit no es necesario tener los mismos canales y bandas de hecho se puede hacer desde un Destiny que fue en el 2006 hasta lo que tenemos actualmente dentro de Inspire Aries no Aries no tiene esa posibilidad pero lo tenemos con toda la gama de todas las familias que han existido desde el 2006 entonces no tiene que ser el mismo número de bandas y canales complementar un poco ahí es importante también que sepan que si ustedes tienen una característica en su audífono anterior por ejemplo tres series que no tiene el libio que van a colocar esa característica como no se va a pasar de uno a otro les va a quedar en el parámetro por defecto que considera el software en ese momento Muchas gracias Aida gracias a todos por las respuestas y las preguntas tenemos otra pregunta de Mónica López que nos pregunta ¿Cómo activo el modo máscara? El modo máscara es una característica que solamente tienen los audífonos libio y son a partir de la tecnología 1200 para activarlo hay que hacerlo en la aplicación Drive nosotros como profesionales no podemos activar hasta ahorita este algoritmo nuevo tiene que hacerlo el usuario de los libio directamente de la aplicación ingresando a ajustes del dispositivo en el menú de características y ahí se hace la activación el paciente para ingresar simplemente tiene que hacer este cambio de memoria y activar lo que es el modo máscara con este nuevo algoritmo pero esta característica solo es para el libio a partir de la tecnología 1200 vamos con la con la dinámica si participen todos por favor está muy divertido ahí vamos a ver todo lo que hemos aprendido hoy no no es cierto está muy fácil si gustan por favor pueden ingresar a esta página cajuit.it y en un momento les vamos a pasar el código les va a pedir un código para unirse y ahí vamos a ver el juego en tiempo real todos he visto que es más fácil si están en su computadora y tienen su celular también este puede ser más sencillo y en en cualquier buscador que usen ponen cajuit.it y ya entonces entran les va a pedir un link así es perdón su figura para el éxito así se llama nuestro juego y de verdad yo los los invito a que participen también nos encantaría verlos ya en el campo de batalla voy a compartir la pantalla ok entonces todos en cajuit.it en su celular o en su computadora abran un buscador y les va a pedir un pin que es el 47143 471 143 461 43 ahí ya los estamos viendo todos los participantes wow no dejen que la pantalla de su celular se apague porque si no lo saca del juego ya no pueden jugar entonces mantengan activa la pantalla de su celular de su móvil para que podamos jugar son tres preguntas fáciles que yo saqué una de ellas súper fáciles son tan fáciles que son difíciles tan comidas y las preguntas las van a ver en la pantalla que estamos compartiendo entonces también para que estén pendientes en su celular van a ver cuatro colores cuatro cuadritos con colores en mi pantalla o nuestra pantalla aquí van a ver la pregunta y las respuestas están en cuatro colores van a empatar el color la respuesta con el color que tienen opción en su celular vale entonces vamos a dar un minuto más para que se conecten Dios mío esto va a estar reñidísimo hay muchos las preguntas están muy fáciles así que bien reñido va a estar gana el que conteste más rápido y bien o sea a lo mejor contestan bien pero al último entonces ese será el peor bueno vamos a dar 30 segundos más 30 segundos y luego vamos a comenzar y este es un juego que vamos a hacer durante todo el año porque pagamos todo el año entonces vamos a usar lo que se pueda no porque además es muy divertido nosotros lo jugamos mucho para nuestros entrenamientos entre nosotros y la verdad nos divertimos muchísimo entonces queremos compartirlo con ustedes bueno ok vamos a comenzar tenemos a 41 personas conectados 42 y comenzamos la primera pregunta en este juego configura para el éxito la primera pregunta es menciona la característica que no pertenece a los cimientos de una configuración para el éxito que no pertenece no pertenece la biometría la logodiometría la potencia o la tecnología ¿cuáles son los cimientos? no estamos hablando de la importancia ¿cuáles son los cimientos? vamos vamos logo potencia tuvimos solamente 18 personas quienes contestaron entonces la correcta es los cimientos la cual no es no pertenece es tecnología los cimientos recuerdan que es la biometría potencia y la logodiometría y la que no pertenece a estos cimientos es la tecnología aunque si es importante vamos a la que sigue vamos a ver quien fue rápido primer lugar Rodrigo segundo lugar Mónica Manrique tercer lugar Claudia luego Alejandro y luego Juana Patricia tienen dos oportunidades más para subir en el rango ¿listos? segunda pregunta ¿en qué frecuencia nos basamos para seleccionar la potencia del audífono? ¿cuál es la frecuencia que usamos para seleccionar la frecuencia del audífono? es 2000 1550 o 4000 ¿quién recuerda? cuatro segundos y listo súper bien la mayoría seleccionaron 2000 Hz es correcto para seleccionar la potencia del audífono está basada en los 2000 Hz muy muy bien vamos a ver cómo vamos en el ranking Mónica Manrique subió del ranking también Claudia Juana Patricia ahora en tercer lugar Sandra Sue y Audrey muy bien última pregunta para ver quién es el campeón de campeones aquí en este webinar para verificar la comodidad del audífono necesitamos ingresar ¿qué? para verificar la comodidad del audífono necesitamos ingresar ¿a dónde? ¿a dónde? a Josefino adaptación confort herramientas avanzadas o adaptación rápida muy muy bien pues ahí está la respuesta está en la pregunta para verificar la comodidad vamos a entrar en herramientas avanzadas y a la herramienta que se llama verificar la comodidad que es una herramienta obligatoria siempre vamos a ver quién ganó nuestro reto aquí en configurar para el éxito Amaro en tercer lugar creo que es Alejandro Sandra Sue en segunda y nuestro ganador de este concurso configura para el éxito Mónica Manrique muy muy bien felicidades también a Claudia y a Carlos no se vio quién fue pero súper súper bien felicidades y muchas gracias a todos te dejo el micrófono yupi Mónica felicidades muchísimas gracias a todos gracias por habernos acompañado recuerden que estos webinars están hechos y diseñados para ustedes para nosotros es un placer verlos y el próximo jueves vamos a tener nuestra Academia Starkey por la doctora Marta si nos gustas platicar del tema si por favor no olviden registrarse los esperamos el próximo jueves a las 5 vamos a hablar de la pérdida auditiva la relación que hay con las hipoacusias conductivas problemas de oído medio ya verán es un tema que todos conocemos pero vamos a saber el punto de vista de un gran doctor de Paraguay de Paraguay pues ahí vamos a estar ahí vamos a estar gracias a todos recuerden que todo esto es para ustedes y cualquier retroalimentación que nos quieran dar bienvenida los queremos mucho estamos juntos en esto